¡Bienvenidos al menú de MasterChef! Desde Guanajuato tenemos todos los detalles del macrocasting de 300 seleccionados a nivel nacional. Ellos se disputan una de las 50 cucharas que se entregarán para ser parte de MasterChef 2016. Francisco Juárez es un joven que tuvo que mover cielo, mar y tierra para llegar al casting de MasterChef, donde muchos han querido llegar pero no todos lo han logrado con éxito. Soy de Tierra Blanca, Veracruz y en esta ocasión les vengo a presentar lo que son los dulces de mi región y a partir de esto es mi inspiración para preparar mi platillo. A partir de esto elaboraré un plato un poco más mexicano y representando los sabores de mi región principalmente. El sueño de quedarse a presentar lo mejor de sí entre un grupo selecto de aspirantes es la principal motivación de Francisco. Muchos sueños, me gustaría estar entre los 50 primeramente. Fue un sacrificio muy grande que tuve que hacer, tanto en lo personal como en mi escuela, en todo, para poder llegar hasta aquí. El éxito se logra con grandes sacrificios, pero también con enormes satisfacciones. Pues principalmente ganar la confianza de mis padres para que me dieran la oportunidad de llegar hasta acá y no decepcionarlos y decirles que sí se puede y llevarles esa cuchara. ¿Será Francisco Juárez capaz de sortear la difícil prueba de la selección de los aspirantes? ¿El veracruzano verá cumplido su sueño de pertenecer a la cocina más prestigiada de México? Esta y otras incógnitas se despejarán a partir del 28 de agosto por Azteca 13. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!